hola hola sean bienvenidos a diario ingenio y el día de hoy les traigo un maquillaje pasamos de hacer esto a esto voy a comenzar a maquillarme pero es un maquillaje sencillo ya que solamente cuando voy a algún tipo de evento conferencias alguna fiesta utilizo base por lo regular no me cargo el maquillaje ni utilizo base creo yo que no lo necesito tanto para tapar imperfecciones de la piel como manchas o ese tipo de cosas no sé si se alcanza a ver si tengo porque si tengo pero por lo regular no me cargo de base cuando la llega a utilizar si utilizo una base que es de mary kate es esta pero también utilizo poca no utilizo mucha y bueno pues vamos a comenzar yo primero comienzo humectando la piel utilizo esta crema de nivea rosita poniéndonos cremita en la cara a humectar la piel bien 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 y yo me pongo cremita de estas del pescuezo no entonces este todo todo abajo de los ojitos en esta parte de las ojeras por acá también en la nariz bien bien en la nariz en la frente en todo en todo en todo no las orejitas también las orejitas y listo ya de aquí para abajo utilizo otro tipo de crema este para la para el cuerpo sale esta la utilizamos solamente para el rostro pues comenzamos yo utilizo un matificante un matificador sale el que yo utilizo es de jafra no sale caro pero es muy bueno si ustedes conocen otra marca ahí comenten la para que igual no perdemos nada comprobar a mí me gusta mucho probar los productos pero con el matificante si yo me yo me quedé con ese ya no cambié porque una vez tuve uno de mary kay un matificante de mary kay y no me gustó como que sentía que me dejaba la piel pegajosa y esto no la deja muy suavecita saben como si tuviéramos una piel de porcelana y la verdad pues es que no podemos negar nuestras raíces este nada más con el matificante pero si cambie un poquito si nos ayuda un poquito bueno pues yo lo voy colocando así porque se supone que el matificante nos ayuda a cerrar los poros y entonces yo lo voy aplicando así a toquecitos pero igual que la crema humectante me pongo en todo en todo el rostro aquí abajo de las ojeras en la nariz el nariz en todos en el otro ojito abajito y queda la piel fresca me gusta mucho siempre y siempre que me maquillo lo utilizo y ese solamente me lo pongo en el rostro si no me lo colocó en el pescozo en la papada así pero hasta ahí y otra cosa yo soy de que tengo los labios secos y luego luego cuando me empiezo a maquillar utilizo 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 esta fumada para los labios es de golval han de conocer muchos la ven en la farmacia me costó seis pesos este y antes de comenzar con el maquillaje me pongo en los labios me los humecto bien porque como traigo pellejos a la hora de poner el labial sobre todo si es si es permanente el labial si se ven ahí los pellejos dos ahorita hidratamos bien el labio y nos dejamos de aquí hasta finalizar el maquillaje bueno y entonces para comenzar con mi maquillaje y que nada me estorbe me voy a poner mis orejas de coneja nos ponemos ridículas no antes de del maquillaje bueno esa es cuestión de cada quien verdad pero a mí me gusta me gustan me gustan a pesar de que no utilizo base me gusta utilizarlos porque así ya marcó toda la cara donde voy a maquillar bueno y pues ahora comienzo con las cejitas me voy a apoyar de un espejo pero yo les coloco este fijador es bien bueno este fijador es de él este pero si no llegan a tener este fijador utilizo utilizo el mismo que me puse en los labios lo utilizo para la ceja y la verdad es que no cambia nada hace lo mismo solamente es cuestión de colocar un poquito menos porque si no el gol va pues sí quedan más este nos manchó un poquito más y aquí ya le vamos dando forma a nuestra ceja a mí me gusta que los pelitos de acá enfrente a veces queden paraditos pero no tanto porque así como que como que estoy enojada verdad y no me gusta eso pero igual si a ti te gusta ese efecto me gusta que los pelitos de acá enfrente a la ceja igual si quieren saber cómo le doy forma a mi ceja lo podemos ver en otro vídeo me comentan y hacemos un vídeo especial para marcar la ceja claro que también me crece el vello y pues hay que estarlo depilando o cuando me lo dejo crecer mucho me la tengo que volver a formar y entonces yo utilizo esta brochita angular para hacer la ceja comienzo siempre por la parte de arriba luego voy rellenando y ahorita no se preocupen porque si se pasaron de la raya si no le ven muy buena figura o lo que sea no hay problema ahorita lo corregimos no es como que la borro toda y la vuelvo a hacer no 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 luego igual como marcamos en la parte de arriba marcamos por la parte de abajo lo más derechito que se puedan ir no me pinto mucho hacia el frente porque con este cepillito voy jalando hacia hacia adelante el el color y de cierta manera voy difuminando un poquito para mí ahí ya quedó o sea nada más corregimos lo que esté mal y bueno el tip es que con la base con la base que yo utilizo solamente me coloco un poquito y es con la que yo corrijo solo un poco necesitamos tanto con otra brochita angular que utilizamos para corregir no la misma porque la otra brochita trae color café esta es otra voy a quitar lo que no me gusta o la imperfección que yo veo y me voy a ir lo más derechita que se pueda yo voy jalando hacia abajo el exceso de base y y y y y y y con la misma brocha voy llevando hacia abajo el la base la voy difuminando también para que no quede allí el exceso y y bueno ya tenía días que yo no me depilaba la ceja no me crece tanto bello y y miren ahorita esto se alcanza a ver es lo que me tengo que quitar esto ya sea que lo depilo o simplemente le pongo un poquito de más corrector cuando tengo prisa ya no lo depilo ya si lo dejo y me maquillo la otra ceja pero cuando no tengo prisa pues si aprovecho para para quitarme el exceso de bello que es lo que voy a hacer ahorita ya regresé con mi depilador y voy a quitarme el exceso de bello y hasta me lloró mi ojito si duele lo que pasa es que dejar ahí el vellito si se llega a ver rarito entonces mejor lo quitamos solo estoy retirando el vellito de la parte donde se veía el exceso listo 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 ahora volvemos a pasar solamente para maquillar bien esa área que quitamos de vellito y para mí ya quedó listo esta ceja ahora me voy con la otra y bueno pues ya yo regresé y ya tenemos las dos cejas es verdad que las cejas no son igualitas a mí siempre me ha gustado más esta ceja que esta pero eso es para mí no sé para ustedes y ahora voy a seguir con los ojitos me voy a volver a colocar base un poquito otra vez poquito a poquito me la voy a colocar aquí en los ojitos si yo la verdad es que utilizo mucho los dedos me acomodo mucho se me hace más rápido no tengo tanta cosa si tengo para difuminar una gomita pero pero no sé por qué no me gustó sal al lado difumino y esto para que se vea ahí del mismo color lo que coloqué para corregir la ceja y el ojo si no se ve de diferente color aunque le pongamos la sombra lo mejor difuminadito que lo podamos dejar y ahora que ya quedaron las cejitas pues me voy a hacer los ojos yo utilizo este para irme derechita con el delineado antes utilizaba uno blanco pero me jalaba el pellejo bien feo y pues me dolía entonces ahora utilizo este y me gusta más está muy suavecito y no deja irritada la piel lo pongo donde va a ir mi delineado agacho el ojito cierro me fijo bien y lo pongo aunque lo presionemos no duele ahí reviso que quede a a nivel del otro también y lo ponemos listo para mí para mí ahí quedó si acuérdense que no todo debe de ser exacto ni perfecto pero lo más mejorcito que se pueda ahora que sombras voy a utilizar yo tenía bueno tengo de marca y tengo corrientitas yo no utilizo mucho maquillaje de marca esa es la verdad a veces he tenido maquillaje de marca que es carito y no me gusta como me maquilla o sea no me gusta el pigmento no me gusta yo ahorita voy a utilizar esta paleta de sombras pero no es de marca es esta es tiene la forma de una pizza y me gustan los colores que trae trae un espejo yo voy a utilizar como base en la sombra este color tampoco soy de utilizar muchas brochas hay que saberlas utilizar y hacen magia esta brocha tampoco es de marca esta la conseguí en un kit de brochas que me costó 300 pesos y trae muchas brochas en otro video les enseño el kit de brochas entonces ahorita voy a estar utilizando esta tomo sombra tomo sombra y le quito el exceso vean como sale pulvito ahí y una vez que le retiramos el exceso pues la coloco en el en el ojito yo la voy colocando a toquecitos y ya después voy difuminando voy haciendo circulitos 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 esta yo la utilizo como base para después hacer transición con otro color que sea de mi preferencia ya sea que lo escojo con el con la ropa que me voy a poner o no sé con el color de tu bolsa o con el color de tus zapatos o con el color de tu saco de tu abrigo y desvirtiéndonos voy a poner al color de tus zapatos al color de tu tabla que queda elegida va a poner un color de tu y desvirtiéndonos que vamos trae y desvirtiéndonos que de tu carencias y desvirtiéndonos que te va a tener tu amo para mí ahí quedó y esta es la base que yo utilizo para hacer transición con otro color después voy a estar utilizando una sombra cafecita voy a limpiar mi brochita ya sea que la limpien con una toallita húmeda yo en este caso tengo papel y ahí solo un poquito para quitarle el color voy a estar utilizando un cafecito voy a tomar este y lo mismo tomo un poquito de los dos lados de la brochita y le quitamos el exceso y yo voy a comenzar con la parte de aquí atrás hacia adelante de acá hacia acá ok y en forma de circulitos solamente la voy a colocar hasta la mitad del ojo no hasta acá abajo voy haciendo circulitos circulitos y hasta la mitad ya van viendo ya van viendo si se ve un poco si se ve la diferencia de color de esta sombrita a esta pero por qué porque hemos hecho circulitos y hemos hecho la transición ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojito lo mismo tomo esta cafecita de un lado de un lado del otro quitamos el exceso y la colocamos igual de atrás hacia la mitad del ojito en circulitos circulitos y ahí considero considero que ya están parejitos los ojos y ahora voy a colocar yo en este caso el color negro pueden meterle cualquier otro color y para el negro voy a estar utilizando esta brochita entonces tomo el color negro de mi de mi paleta y esta le voy a dar circulitos aquí en la sombra en la en el color le quito el exceso y lo coloco solamente en la parte de atrás y esta la voy jalando hacia adelante hacia adelante esta no le doy circulitos todavía primero la voy jalando hacia adelante hacia donde quiero llevarme el color y luego le voy a dar circulitos pequeños pequeños porque no quiero que el negro se vaya a expandir hacia ni en medio ni hacia adelante solamente quiero difuminarlo con el color café y que al final se note tres colores que sea el primero que colocamos que fue el más tenue luego colocamos cafecito y luego colocamos el color negro y ahí ya depende de que tan pigmentado quieres el color negro en mi caso yo ahorita no lo quiero tan pigmentado ok para mí así está bien así lo voy a dejar si quisieran más color pues aplican más negro en esta parte y otra vez le dan igual ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojito lo voy colocando y ya saben lo voy jalando lo voy jalando hasta donde lo quiera llevar en este caso yo solamente en la esquinita y entonces ya tenemos listos los ojos es aquí cuando yo recomiendo colocarnos los pupilentes porque al menos conmigo si me los pongo antes me entra polvito de la sombra y me arde mucho aparte de que se me empieza a hacer la gaña en esta parte de aquí no me gusta entonces aquí es cuando me pongo los pupilentes yo verdad pero ustedes también ya tendrán su forma y yo voy a colocarme unos pupilentes en color verde son verde claros voy a tomar un poco de solución tal vez lo conocen es económico muy económica esta solución me la vendieron allí donde compré los pupilentes estos pupilentes no me salieron tan caros me costaron 550 y la solución me costó 40 pesos no es cara entonces me pongo en los deditos y ahora sí abro mi ojito lo voy dejando lo voy dejando que se acomode que se acomode ya es bueno ya quedó uno y ahora me coloco el otro por así ya quedaron listos los los dos pupilentes así quedaron otra cosa que yo les recomiendo mucho es no colocar el corrector yo utilizo este cobertor de Revlon no colocarlo antes de colocarnos la sombra ¿por qué? porque si llega a caer exceso de sombra se nos cae encima del corrector y entonces ya se ve manchadito como de color de color de la sombra entonces yo recomiendo colocar el corrector una vez que terminamos de hacer los ojitos ¿ok? y bueno en este paso también les recomiendo enchinarnos las pestañas antes de colocarnos el delineador negro porque si primero me coloco el delineador negro y luego me enchino las pestañas yo me he llevado el delineado y entonces es doble chamba y aparte hay que borrar y hay que volver a hacerlo entonces yo yo por eso les recomiendo en esta etapa del maquillaje enchinarnos las pestañas y aquí ya las podemos enchinar sin sin miedo a nada de que se nos borre el delineado yo la verdad es que no enchino tan cuadrada la pestaña no me gusta tan cuadrada a pesar de que cuando te las enchinas cuadradas se ven más largas eso sí es verdad pero no me gusta la siento muy cuadradas entonces le voy le voy dando forma redondita y ahora sí voy a hacer el delineado voy a hacer un delineado de gatito yo utilizo esta pomada tampoco es marca es una pomada que que compré en el tianguis pero es muy buena es en color negro y voy a estar utilizando esta brochita que tiene tiene puntita no quiero tan alargado el delineado el día de hoy y aparte yo lo hago a la mitad del ojito no lo termino porque siento mi ojito más cerrado entonces no me gusta ese efecto en algunas ocasiones en algunas ocasiones sí pero cuando quiero que el maquillaje se vea más natural solamente lo termino a la mitad y ya aquí ya depende qué tan largo quisieran ustedes o qué tan dramático quisieran el delineado de gato yo ahorita si no no quiero dramático si se alcanza a ver ahí ahora me hago el otro lado ahora encima de esta pomada de color negro me voy a estar colocando el anterior fue pomada y este es líquido tampoco este es de buena marca este también lo compré en el tianguis y creo que me costó como 12 pesos o 15 pesos algo así más o menos recuerden que yo soy de la ciudad de México y ahora comienzo con el líquido solamente lo pongo encima de la pomada negra bueno si por qué te pones doble lo que pasa es que siento que esto hace que se vea más pigmentado el negro y me gusta mucho me gusta entonces yo lo recomiendo no se estresen con el maquillaje porque luego cuando uno se estresa no sale bien eso es 100% real no se estresen si se equivocaron pues ahorita corrigen y así voy a retirar voy a retirar la cinta que me puse y voy a corregir y ahora sí ahí les va consejito yo utilizo un corrector que también lo conseguí en el tianguis es este dice foundation y a mí me gusta mucho yo con este corrijo esta parte que ahorita les voy a enseñar y se ve muy padre entonces ahora sí voy a tomar solo un poquito y le quito el exceso en mi mano aquí quito el exceso y voy a corregir lo que yo considere que está mal del delineado de gato y no importa y que se me fue el negro no importa ahorita lo corrigen y lo voy difuminando hacia abajo lo voy jalando hacia abajo hacia abajo hacia abajo así y entonces ahora con mi dedito difumino 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 la verdad es que aquí sí les recomiendo una brochita ahorita se las muestro es un como una gomita como un borrador es una bolita ya vieron y con esta sí me voy borrando lo que no me gusta me lo voy borrando ahora sí voy a comenzar con el corrector y es el que yo les comentaba que utilizo de Revlon sale entonces ya está mordido el mío porque ya me hace falta cambio pero bueno eso no va a impedir que lo utilice el día de hoy entonces voy colocando yo he visto que en algunos videos en tutoriales de maquillistas nos recomiendan hacernos aquí una V en el ojito y entonces bueno para este sí ya ustedes deciden si con su dedito que esté limpio que no traiga negro que no traiga color de ceja y lo difuminan a veces yo cuando tengo prisa pues agarro y me difumino con los dedos cuando no tengo prisa pues entonces ahora sí utilizo esta esta silicona y ahí vamos viendo vean se viene en el espejo que no les queda exceso de 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 corrector sale porque luego cuando se acercan a las personas dicen se le ve el exceso y pues en vez de dar una buena impresión pues como queda uno vean entonces si procuren difuminar bien para mí ahí quedó en cámara así se ve todo bien hasta se ven las gotitas del sudor de que tengo la lámpara todo lo que da pero bueno ya quedó ahí difuminadito lo mejor que se pueda yo aquí tengo un poquito de resequedad en el ojo miren ahí me quedó entonces para eso que tengo de resequedad les recomiendo otra vez ahí voy con el golba me pongo un poquitito en esa parte si ustedes son alérgicas no se lo pongan me lo pongo porque es como tipo vaselina lo pongo ahí y difumino ese corrector perdón lo difumino bien 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 y ya no se ve la resequedad si tú has tenido resequedad hazlo y me lo vas a agradecer y voy a colocar un poquito de más corrector y listo para mí ahí quedó voy a seguir con el bronce con el bronceador el bronceador yo lo aplico con esta brocha no sé si esté bien o si esté mal pero yo lo hago de esta forma con esta brochita y lo aplico en esta parte de aquí hasta acá entonces tomamos un poquito este tampoco tiene marca también lo compré en el tianguis se me hizo muy padre eran unas perlitas eran unas perlitas y yo las hice polvito y lo aplico aquí ¿saben? hace como un efecto de terciopelo y ahora voy con el otro lado y bueno así quedamos con el bronceador lo aplique aquí y aquí y ahora voy a hacer mi contorno lo hago solamente con sombra en color café de la misma paleta económica que ya les había enseñado yo tomo este color y ahora utilizo una brochita gordita pero angular pero igual lo hago con sombra y no se me cae igual tomo solamente un poco y le quito el exceso aplico de aquí hacia arriba lo mismo hago del otro lado lo voy a aplicar de aquí hacia arriba y ahora que ya me aplique en ambos lados voy a difuminarlo yo yo es la forma en la que me hago el contorno y ya después de haber estado con la brocha dura y dale entonces el poco producto que me quede aquí en mi brochita lo voy a bajar aquí en la papada aquí si no le pongo mucho color no me gusta porque luego se ve muy oscuro solamente ya con lo que me queda de haberme difuminado esta parte y esta pues entonces ya le bajo aquí para que se vea más natural yo la verdad es que no me perfilo la nariz no lo hago a veces sí a veces no y si lo hago solamente es como que un rozón con la misma brocha y un rozón con la misma y listo y ahora voy a utilizar un iluminador que igual conseguí en el tianguis trae el líquido bien trae el líquido que a mí me gusta más líquido pero también trae el lápiz que es sólido lo tomo le quito el exceso bien y solamente me lo pongo en esta parte de la ceja un poquito aquí ahí se ve se ve y lo mismo en esta otra poquito poquito me voy a colocar ahorita porque estoy sudando me voy a colocar aquí en la puntita de la nariz no sé si se ve ahí con el movimiento pero bueno ahí y me voy a colocar aquí y con mi dedito pequeño lo voy a difuminar no me he puesto la máscara de pestañas pero ya me lo voy a poner igual yo utilizo esta máscara de pestañas que también conseguí en el tianguis también tengo este de l'oreal estas pero no es por echarle tierra a l'oreal pero no me gustan tanto tengo otro otra máscara de pestañas que es esta de almay no se acansa a ver por la luz tiene un reflejito almay ay mire este si está bonito este si me gusta pero ahorita voy a estar utilizando este de tianguisito y este que más utilizo me costó 35 pechereques entonces me gusta más y ahí van a decir es que le gusta lo corriente pues igual y si verdad pero me gusta que pigmenten que aguanten me gusta que tengan calidad me gusta aunque sea barato pues que quedemos guapas no tengo nada en contra de las marcas pero si hay que reconocer las que son buenas y pues hay que usarlas dirían ustedes y por qué no te pones pestaña postiza lo que pasa es que me gusta más natural aparte comentaba que este maquillaje era más natural si utilizo pestañas pero en muy pocas ocasiones y el día de hoy vienen a transformarse completamente conmigo también vamos a hacernos el cabello lo voy a lasear y me manché aquí arriba pero igual hay que tener cuidado para que lo difumino con el dedo y ya no se mira para mí así ya están perfectas y bueno ya terminamos con el maquillaje así quedamos de volada me voy a planchar el cabello bueno ni tan de volada pero en el video se va a ver de volada y bueno aquí voy a empezar a plancharme el cabello y ahora sí ya casi estamos finalizando ya me fui a poner el outfit del día de hoy voy a estar utilizando para los labios un labial indeleble que también lo conseguí en el tiangui y sale muy bueno y me gustó mucho entonces como ya teníamos puesto el golba que bueno este en los labios pues resbala resbala un poquito sí entonces vamos a colocarnos nuestro labial con cuidado porque es indeleble así se mira ya solamente pongo los accesorios ya depende a donde vayan a ir si solamente se ponen unos aretitos sencillitos o unos de oro o unos de plata o unos corintitos depende de donde vayan a estar y se los ponen que se vean bonitos ahí quedamos listas y me voy a poner un fijador de maquillaje este fijador de maquillaje sí es de Mary Kay y este fijador sí lo recomiendo porque sale muy bueno dos toquecitos unos unos tres no, sí le di como cuatro unos cuatro toquecitos y listo y el día de hoy ya quedamos listas bueno y eso es todo por el video de hoy muchas gracias por acompañarme a arreglarse conmigo espero que les haya gustado mucho el video que les sea de mucha ayuda no soy profesional simplemente no me gusta tener reglas para maquillarme aunque me imagino que los expertos sí las tienen a mí no me gusta porque lo ideal es que uno se vea bonito que te sientas cómoda contigo misma pero bueno así tratamos de hacerlo mejor y este es nuestro maquillaje del día de hoy sin utilizar base acuérdense ya estamos listas bueno pues muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos para la próxima en el próximo video de maquillaje ¡Gracias por ver el video!